Estamos de regreso en Central de Noticias ATV, faltando poco para las 6 de la mañana. Les presentamos nuestros titulares. Asesinan a empresario ganadero de tres disparos. Delincuentes abandonaron el cadáver de la víctima dentro del auto que estaba estacionado en la puerta de su negocio. Imágenes de cámaras de seguridad, su pieza que desaparecida fue puesto a disposición de la fiscalía. Imágenes muestran reconstrucción de los hechos, mientras Christopher Transvedoqui jura ante las autoridades ser inocente. Atención porque ha sido reabierto el tránsito en la carretera central tras los nuevos huaicos que azotaron Chosica. Impactantes imágenes muestran como un auto desarrastrado por el fenómeno que dejó sin agua y luz a cientos de vecinos. Antauro arrebete contra su hermano Yantumala a través de una carta firmada. Le dijo al expresidente que mejor se suicide ante sus presuntos vínculos con el caso Odebrecht. Conozca a P.G. Rey, al P.G. Rey de la delincuencia de la avenida Grau. A sus cortos 14 años, este adolescente es experto en robar carteras y asaltar a peatones pese a ser intervenido por la policía. No se puede hacer nada por su edad. Jueza teme por su vida. Mercedes Alarcón calificó de errónea información brindada por el Ministerio del Interior tras liberación de asesinos de policía. Magistrada afirma no haber dado orden y es amenazada de muerte. Y atención, señor, señora, padre de familia, ahorre los útiles escolares. Ante el inicio del año escolar, conozca en esta edición la variedad de opciones para comprar la más cómoda lista que promete no afectar su bolsillo. A esta hora les queremos mostrar un impactante accidente protagonizado por un joven que al parecer estaba realizando piques ilegales en el circuito de playas en la Costa Verde. Ustedes ven el instante de este terrible accidente a la altura de Magdalena. La señora Renato Vázquez Lozano iba a bordo de esta motocicleta junto a su enamorada y terminan estrellándose aparatosamente contra las vallas de seguridad. Incluso la moto pierde totalmente el control, sigue durante toda la pista, caen hacia el otro extremo. La chica al parecer empieza a gritar por ayuda. Ahí vemos las imágenes realmente impresionantes en las que este joven, Renato, termina chocando aparatosamente por hacer piques ilegales. De acuerdo a esta primera información, fallece lamentablemente minutos después tras chocar contra estas vallas de seguridad. Y a las 6 y 12 de la mañana les mostramos imágenes que tenemos aquí en Central de Noticias sobre la reconstrucción hecha por la policía el día de la desaparición de la ciudadana canadiense. Su esposo y principal sospechoso participó de la diligencia y ha quedado en manos de la fiscalía. Estos son los precisos instantes en que Christopher Franz Betochi ingresa con su camioneta al estacionamiento del departamento donde vivía con su pareja en la calle Grimaldo del Solar en Miraflores. En las imágenes que fueron registradas el 27 de noviembre se observa a Christopher abordar el ascensor y 15 minutos después aparece nuevamente, esta vez arrastrando un pesado maletín que apoya en esta columna. Se dirige nuevamente a su camioneta y la estaciona muy cerca para subir el pesado bulto a la maletera y pronto deja caer este otro maletín color negro. Poco después se retira con rumbo desconocido. Para la policía lo que Christopher habría trasladado sería el cuerpo sin vida de su pareja canadiense. Según las cámaras de seguridad del edificio, Inverly Susanne Kazatkin fue vista por última vez ingresando al inmueble el último 26 de noviembre. Pese a la difusión de estas imágenes, este lunes volvimos a ver a un Christopher Franz Betochi imperturbable, tras haber negado una y otra vez ante la policía, no asesinó a su pareja. Estas son imágenes exclusivas de la reconstrucción realizada el último domingo en el departamento de Miraflores. Christopher recreó la misma situación registrada en las cámaras de seguridad. Señaló que en el bulto que se le observa cargando con mucha dificultad, llevaba un equipo de campamento, ropa y cinco ladrillos, que trasladó a la casa de sus padres, ubicada en el mismo distrito. La medicina legal ya ha sacado un examen donde señala que el cuerpo que arrastró, el paquete que arrastró, tendría un promedio de unos hasta 90 kilos. Y que él, como señala, que estaba sacando algunas carpas, no pasa de 20 kilos. Tras seis días de interrogatorios, Christopher fue puesto a disposición de la fiscalía. Como presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, feminicidio en agravio de dicha ciudadana. Todavía sigue siendo un misterio. ¿Dónde se encuentra el cuerpo de Kimberly Susanka Satkin? Seis de la mañana con seis minutos, alarma en Chosica tras la caída de un nuevo huaico. Piedras, lodo, provocaron incluso el colapso del sistema de agua potable y desagüe. La SUTRAN tuvo que restringir el tránsito en la carretera central. ¡Raca, carros! Por un momento parecía que el lodo y las piedras arrasarían con todo. Ha aumentado, más, mira, que los piedrones pesaban. La mujer de su carro se lo lleva. La población hacía lo imposible para evitar que el huaico se lleve este auto, mientras que las aguas arrastraban tuberías a su paso. ¡Fueron, carros! Fueron 45 minutos de terror. La lluvia caía con más fuerza y la población del asentamiento humano, la libertad, no tenía a dónde escapar. Horas después, así quedó el pasaje Salaberry. Colapsó, al igual que el sistema de Alcantarillado. No había agua, ni luz, solo temor que la naturaleza los vuelva a golpear. Al menos cinco quebradas en Chosica se activaron. La población en Rayitos de Sol, del Pedregal, tira en sus calles a limitarse. Y a las 6 y 7 de la mañana, amigos, ¿cuál es la situación en Chaclacabio, en Chosica, en la carretera central? Pues nos lo cuenta Julio Fernández en vivo y en directo a esta hora. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Así es, porque venimos recorriendo la carretera central. Hemos pasado ya Chaclacabio y estamos en Chosica, donde encontramos el tránsito vehicular bastante fluido, a diferencia de otras oportunidades cuando se han registrado huaycos. Y toda esta viga por la que nosotros estamos recorriendo se encontraba prácticamente en un aniego. Los conductores están encontrando, felizmente, que todavía pueden pasar al menos hasta esta zona limítrofe entre Chaclacabio y Chosica. La situación, al parecer, en la zona de Rayitos de Sol es complicada y es hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo. Estamos aproximadamente a unos cinco minutos de ese lugar, donde al parecer sí hay más complicaciones en la carretera y los choferes incluso están encontrando mucha dificultad para poder pasar. Ajá, bueno, Julio, lo importante aquí es que a través de nuestro sistema LiveView podemos tener estas imágenes en movimiento e ir avanzando con nuestro móvil y mostrándole a nuestros televidentes realmente cómo está la situación en Chosica. Se ve que está todo seco, por ende no debe haber llovido en las últimas horas y esto ha facilitado que la carretera central y las pistas estén reabiertas al tránsito. Por supuesto, es el motivo. Sin embargo, reiterar de que en otras zonas, un poco más alejadas de este lugar, digamos por Rayitos de Sol, como mencionaba, la situación sí está un poco más complicada. Aquí no ha llegado todavía o no ha habido lluvias tampoco ni otras precipitaciones, por lo que la zona está bastante seca. Es árido todavía todo aquí. Bueno, Julio, entonces, ¿qué te parece si vas avanzando? Y nosotros vamos aprovechando para hacer una pausa comercial y al volver, por supuesto, vamos a mostrarles la situación de Rayitos de Sol, como bien lo comenta Julio Fernández, pero tenemos también más noticias para desarrollar luego de este corte comercial. No se muere. Vamos de inmediato a comentarles que la vía auxiliar del Puente Dueñas pues continuará cerrada ante los graves daños en su estructura. El alcalde de San Martín de Porres, Alfredo Matos, ha deslindado responsabilidades y culpó a la comuna de Lima por obras que perjudican esta zona. Por supuesto que la comuna culpó a él. Son segundos de pánico y tensión. El área de concreto de la Alameda Rímac se desploma como si fuera arena ante la violenta crecida del río. Vea cómo esta parte de unos 20 metros cuadrados también cae ante los gritos de los vecinos. En estas otras imágenes exclusivas se observa incluso cómo se derrumba el poste al quedarse sin base. Minutos antes, la pista auxiliar también colapsó, quedando partida en dos. Esto es relleno. Esta construcción lo han hecho mal porque todo esto de acá es relleno. Increíble que si pasa estas lluvias, ¿cómo puede pasar? Ahorita se cae el puente y nunca ha hecho nada el alcalde. Todo ocurrió en los alrededores del Puente Dueñas en San Martín de Porres. La vía afortunadamente estaba cerrada al momento de la erosión y eso evitó que un vehículo termine devorado por las aguas. Los tres elementos que soportan la estructura están garantizados. Los dos estribos laterales y el pilar central están protegidos. No se va a cerrar entonces. El Puente Dueñas se mantiene operativa. Según explicaron funcionarios del Consejo de Lima, parte de la Alameda colapsó porque el municipio de San Martín de Porres la construyó sobre un relleno sanitario, lo cual no está permitido. Por ejemplo, ahí no debió haber una vía. No ha debido de construirse de esa forma porque lo que se está haciendo es angostar el cauce río. En respuesta, el alcalde del distrito, Alfredo Matos, deslindó responsabilidad y señaló que las obras que está ejecutando Lima en la margen izquierda del Puente Dueñas son las que en realidad están perjudicando ya que han desviado su caudal hacia el lado derecho, generando mayor humedad en las construcciones. Lo que sí le pedimos a Lima es que tengan mucha más coordinación con los distritos para que las cosas no sucedan como han sucedido. Yo creo que estos trabajos debieron hacerse cuando no había agua, eso es importante, que estos trabajos debieron hacerse preveyendo para que esto no suceda, pero hoy que estamos acá tenemos que dar la solución a lo que ha pasado. La vía auxiliar sí continuará bloqueada por 15 días y es que su estructura podría seguir colapsando. A las 6 y 19 de la mañana justamente queremos compartir información con imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en San Martín de Porres a esta hora porque los trabajos continúan. La crecida del río causa alarma. Ustedes lo están viendo en San Martín de Porres hacia el lado derecho. Nuestra compañera Estefany Morales se encuentra en el terminal de Hierbateros porque en Lima Este también ha llovido, hay consecuencias. Se reabre la carretera central luego de varias horas de estar bloqueada, pero tenemos información de inmediato entonces con Estefany Morales. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Maricel? Efectivamente hay un pase a la zona centro del país. Por supuesto, los buses están saliendo desde aquí del terminal de Hierbateros, pero la advertencia para todas las personas que quieran venir es tres o cuatro horas de retraso porque como sabemos que hay huaicos, se les dice a todos los pasajeros que ellos tienen que esperar un poco si es que se encuentran con algún deslizamiento. Vamos a ver si nos subimos al bus, no para irnos hasta Huancayo, sino para conversar con las personas que se encuentran aquí, varios niños viajando. Muy buenos días, señora, regresando a Huancayo. ¿Le ha costado caro el pasaje? ¿Qué le han dicho? ¡Ay, pase por los huaicos! No, nada, no lo dicen todavía. ¿Cuánto le ha costado el pasaje? Treinta está cobrando. Treinta y está... Cuarenta le han cobrado aquí abajo y está un poco caro porque el precio suele ser entre 15 y 20 soles. A ver, los chicos, buenos días. Están de espaldas, no quieren conversar. Bueno, ellos también van para Huancayo. La señora le han cobrado 40 soles por ir aquí en la parte de abajo del bus. Los niños también se van de regreso. Mientras que arriba está 30 soles. ¿Cuál es el precio regular, Maricel? Ya lo comentaba yo, entre 15 y 20 soles están cobrando un poco más. Sabemos que... Treinta. Treinta. A ver, señor, ¿cuánto le han cobrado? Treinta soles nos están cobrando. Está mucho el pasaje porque normalmente 15 debe ser. Por favor. ¿Y qué le han dicho, señor, respecto a la carretera? ¿Puede bajar un poquito? A ver. Dice que hay huaico en Chosica. A raíz de ello que de repente están subiendo el pasaje y no es dado. A ver, nosotros viajamos por nuestros hijos y no tenemos de repente la economía para pagar los 40, 50, 60 soles. Ajá. Ella, ella, pues se queja de que han subido mucho los precios por los deslizamientos. Por supuesto, les advierten a todos que podría haber algún retraso en la carretera, pero están saliendo igual los vehículos, no solamente a Huancayo, sino también a otras zonas del centro del país. Vamos a estar atentos entonces, Stephanie, porque en el transcurso de las horas podrían variar esos precios. Así que estaremos más adelante en contacto contigo. Mientras tanto, también tenemos detalles en vivo de lo que está ocurriendo en San Martín de Porres. ¿Van avanzando los trabajos o no a esta altura luego de la crecida del río? Eso nos lo comenta Cintia Garreta, con quien tenemos enlace. ¿Cómo está, Cintia? Buenos días. Bueno, Isabel, buenos días a estas horas de la mañana. La situación es realmente preocupante aquí abajo del puente Dueñas, porque miren ustedes, esta pista que recuerdan, ayer ya se había partido de dos, ha continuado erosionando. Y ahora ha caído en la parte que está más pegada hacia la Alameda Arrimat, que también había colapsado. Miren cómo ha seguido cayendo esta parte que está pegada hacia ese lado. Son más de 20 metros cuadrados, lo que nos está informando la Municipalidad de Lima. Y esto viene sucediendo, nos indican por qué ha sido elaborada sobre un relleno sanitario, que es de gran peligro. Al parecer estaría cayendo por completo ya toda la pista auxiliar que ha permanecido cerrada desde que colapsó el día de ayer. Ingeniero Guzmán, de gran preocupación porque sigue cayendo la pista, sigue colapsando. Bien, yo creo que este producto del cauce de Río Rima y producto de estos tres huaycos que hemos recibido hace dos días, los 100 metros cúbicos por segundo que tenemos prácticamente ha disminuido, pero aún así vemos que el río Hablador sigue poniendo su posición acá en esta zona y lo que estamos haciendo en estos momentos es cautelar la infraestructura. Podemos ver que el equipo ha seguido trabajando durante las 24 horas, que hace más o menos aproximadamente más de siete días venimos protegiendo en este punto. Pero lo que vemos es que la pista, esta pista auxiliar que tenemos aquí en imágenes ha seguido colapsando. Ahora, ¿va a caer por completo? ¿Es lo que se viene bien? Yo creo que ustedes mismos están apreciando que la cantidad de agua que se desplaza en ambos lados, porque, ojo, debemos entender que son los dos puntos, y allá en ese punto converge. Si ustedes ven la zona de angostamiento, usted puede ver la magnitud del volumen de agua que viene y la potencia con la cual se está desplazando. Entonces, si nosotros hubiésemos dejados en un solo lado... Sí, Maricel, es lo que está explicando aquí en estos momentos el ingeniero Guzmán, por qué viene colapsando parte de la vía auxiliar, que además es una pista muy importante para todos los vecinos de aquí de la urbanización Perú. Bueno, y ayer también se había determinado que su cierre iba a traer consecuencias en cuanto al tránsito. Así que en algunos instantes más, Cintia, vamos a volver contigo y los detalles de lo que está ocurriendo en los alrededores con la carga vehicular en la zona. 6 y 25, Alicia. Gracias, Maricel, porque ahora de inmediato vamos a cambiar de información y a contarles que hemos obtenido el testimonio del hijo que agredió a su padre, a quien finalmente le ha pedido perdón. David Raimundo acusó a su progenitor de intentar prenderle fuego a la casa donde viven. Sin embargo, don Lieber señaló que el problema entre ambos responde a otros motivos. ¿Enteres de cuáles? Son padre e hijo enfrentados, peleando por una propiedad en Puente Piedra. A David Raimundo no le tiembla la mano para cogotear a su padre, mientras este descontrolado reclama como suya la casa que hoy es ocupada por su nuera, sus nietos y su exesposa, con quien tuvo una relación desde hace 30 años. ¡Gravame, mamá, gravame, porque es mi casa! ¡Yo puedo hacer lo que quiero en mi casa! La policía intenta calmar la situación, pero el lío familiar se salió de control. ¡Maldita la hora que te traje al mundo! Ambos se denunciaron mutuamente por agresión, aunque después el hijo pidió perdón. Discúlpame por haberte forcejeado contigo, por haberte reclamado las cosas, el daño que tú le has estado haciendo a mi familia. David asegura que agredió a su padre cuando este intentó prender fuego a la casa, cuando todos estaban en el interior. Sin embargo, Lieber Raimundo atribuyó la gresca a otros motivos. Todo fue porque yo le pasé una llamada telefónica de mi nieto, mayor de 8 años, contra su bisabuela de parte de madre, y eso no le gustó a su nueva pareja. Son dos versiones distintas, sin embargo, las imágenes hablan por sí solas. 6.27 de la mañana, un hombre amenazó con lanzarse del piso 22 de un edificio de salud ubicado en la avenida Arenales. Él había perdido su trabajo y esto provocó esta desesperada medida. Fueron dos horas de tensión. Este hombre amenazaba con acabar con su vida lanzándose del piso más alto de este enorme edificio. José Elías Inestrosa Ávila estaba fuera de sus cabales cuando la policía de rescate intentaba engañarlo. 15 efectivos subieron hasta el piso 22 del edificio de salud, ubicado en la cuadra 12 de Arenales, para salvarle de la vida. Siempre con la fe de negociación, se ha pedido una cosa, otra cosa. Bueno, a Dios gracias se ha podido. Tenía su atención, que es un tratamiento psiquiátrico, que había, bueno, apoyo, que no le habían alimentado. Todo acá había hecho el trato. Antes de subir, Inestrosa Ávila había escrito una carta en donde señala que había tomado esta fatal decisión porque perdió su trabajo después de 22 años. En el escrito reconoce ser paciente psiquiátrico y estar a cargo de su madre, que también padece problemas mentales. Asegura que la pérdida de su empleo lo devastó. En su domicilio, sus familiares corroboraron esta versión. La señora dijo que no, que habían sacado a su hijo y todo eso. Entonces, creo que por eso, también por los problemas que tenía con su mamá, también se le habrá cargado en su carga un montón. El padre de tres menores fue internado de emergencia en el hospital Edgardo Rebagliari. Quienes lo conocen piden ayuda para él y su anciana madre. El caso de este hombre nos lleva a reflexionar sobre la salud mental de nuestra sociedad. A las seis y veintinueve de la mañana, amigos, vamos a ir a una nueva pausa comercial, pero no se mueva de Central de Noticias a TV, porque al volver... ¿Quién es Pejerrey, este delincuente juvenil que causaba terror en la avenida Grau, su accionar, la modalidad de robo que tenía y las veces que ha sido detenido tras la pausa? Pero también usted, amigo televidente, ¿siente calor? Pues prepárese, porque las temperaturas irán en aumento. Hoy, solo hoy, estaremos ya en los treinta grados. Entérese luego de la pausa qué es lo que recomienda el Senado. Además, mujer encuentra en restaurante a su esposo y a su amante. ¿Cómo reacciona? Se lo mostramos tras la pausa. No se mueva, esto es Central de Noticias a TV. Estamos de vuelta aquí en Central de Noticias a TV y de inmediato les cuento que tres miembros de una familia pues estuvieron a punto de morir ahogados en el mar de Huacho. Sin embargo, un valeroso policía arriesgó su vida y logró rescatarlos. Regresó a la orilla exhausto. Los bañistas rompieron en aplausos considerándolo un héroe. ¡Ese señor! 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 ¡Ven, ven! ¡Hijo, ven! ¡Aguérralo, agárralo! ¡Aguérralo, agárralo! ¡Aguérralo, agárralo! En medio de una enfurecida marea, el suboficial Hildel Ruiz Monroy, miembro de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional, salvó la vida nada menos que de tres integrantes de una familia que estuvieron a punto de morir ahogados en la playa Chica, en Huacho. Durante hora y media, el salvavidas batalló contra las olas de cuatro metros de la orilla. buscaba retirar del mar un pequeño de trece años, su joven hermano y a su padre. Tendó respiración boca a boca al menor, para luego sujetarlo en una boya y mantenerlo a flote. Luego se encargó de llevar a tierra a los dos adultos. Tienen que ir otros salvavidas allá, ya están cansados allá. El salvavidas quedó sumamente cansado, y recibió los primeros auxilios por parte de sus colegas y de su gran hazaña. Por lo menos le habrán arrastrado cuatrocientos o cuatrocientos cincuenta para afuera. Era una familia. Y de pronto agarré mi boya y comencé a nadar contra la marea, contra las olas tan grandes que eran. No midí las consecuencias, pero solamente me importaban las víctimas que pedían auxilio, clamor, y la familia que estaba afuera quería que les salvaran. Solamente hice mi trabajo como ser como Policía Nacional del Perú y salvavidas. Rescatista y rescatados fueron llevados al hospital por presentar síntomas de hipotermia. 6.38 de la mañana y atemorizada está una jueza acusada de liberar a delincuentes que asesinaron a un policía porque señala que jamás dio esa orden y que ahora está siendo amenazada de muerte. Se cruza. Y acá le pasa la voz, mira. Jefe, jefe, están arrebatando, mira. Y el che reba atrás, mira. Ahí, 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 ahí. Estos son los últimos instantes con vida del suboficial Jorge Luis Chérez Cruz, quien corre tras estos delincuentes que escapan a bordo de esta mototaxi tras arrebatar un celular en la avenida Ribagüero en el Agustino. Lamentablemente, la carrera del agente tuvo un triste final y luego que fuera embestido por los ladrones falleciendo en el acto. Tras un intenso operativo, la policía capturó a Jesús Daniel Cosemori, quien iba al volante del vehículo. Junto a un adolescente de 16 años, ambos fueron puestos en manos del Poder Judicial. Sin embargo, el ministro del Interior, Carlos Pasombrío, alertaba en las redes sociales que los mototaxistas fueron liberados por una jueza. Poco después, un comunicado del Ministerio del Interior confirmaba la misma información. La magistrada Mercedes Salarcón salió al frente para negar las afirmaciones del ministro. Jesús Daniel Cosemori se encuentra recluido en el penal Castro-Gastro, mientras que su cómplice, por ser menor de edad, quedó en calidad de citado. La jueza Salarcón señala que tras acusarla de la liberación de estos delincuentes, ahora recibe amenazas. Incluso en una página de Facebook se ha publicado su foto. Es muerte para ella, que tanto yo, policías indignados, porque ya incluso me amenazan de muerte acá, directamente. Y mi foto ahí, y señalando que yo liberé a delincuentes que mataron. No, pues no es así. Deberían informarse, ¿no? Primero. La jueza Salarcón pide que se le brinden medidas de protección, pues teme que atenten contra su vida y la de su familia. Bueno, hay que esperar entonces una respuesta por parte del ministro del Interior, Carlos Basombrío. Y a las 6 y 40, vea usted como una dura carta, desde prisión ha enviado Antauro Humala a su hermano Ollanta. En esta carta, pues le pide que se suicide por haber traicionado al Perú. Nosotros no hacemos, no tenemos esas prácticas, no tenemos esas prácticas. Le dan la espalda. El padre y hermano del expresidente Ollanta Humala le recomendaron que se quite la vida. Tras las declaraciones de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, quien aseguró ante la Fiscalía haber entregado 3 millones de dólares a la expareja presidencial para la campaña nacionalista del 2011. A través de una carta que circula por redes sociales, Antauro Humala recluido en prisión exhorta a su hermano a suicidarse por dignidad. El megafraude ha habido en perjuicio del Estado y el pueblo peruano constituye, según dice, traición a la patria. En ninguna de esas reuniones, ni sobornos, ni coimas, ni vinculación alguna con ningún proyecto, concesión u obra. Este mensaje fue respaldado por el patriarca de los Humala, quien no concibe que su hijo termine encarcelado junto a los expresidentes Alejandro Toledo y Alberto Fujimori. Si el Ministerio Público comprobara que Ollanta estuvo metido en negocios o que usó dinero para gastos personales, se convertiría en un delincuente común. En la carta, Antauro le reclama, además, no haber restituido la Constitución del 79. Le reclama haberle dado la espalda al Ejército y a los reservistas, y lo culpa por haberse anclado en Nadine Heredia, quien dice, lo ha llevado a esta humillación pública. En tanto, Nadine Heredia utilizó su cuenta de Twitter para responder a las acusaciones que hiciera Jorge Barata. Ella negó haber recibido fondos ilegales de Odebrecht para la campaña. Además, compartió información de los ex asesores de campaña Luis Fabre y Valdemir Garreta, quienes negaron haber recibido o entregado dinero de Barata. Vamos con lo anunciado. Tiene solo 14 años y se ha convertido en uno de los delincuentes más avesados del centro de Lima. Ha sido una vez más intervenido por la policía, pero nada se puede hacer. Regresa a las calles solo porque es menor de edad. Es el terror de la avenida Grau en pleno centro de Lima. Tiene apenas 14 años y lo conocen como PGRI. Trepa con total facilidad a los muros y sortea de manera temeraria a los autos. Y es que el menor había ubicado a su nueva víctima, esta mujer de blusa negra que camina sujetando su cartera. El muchacho vuelve a la pista y arroja la cartera robada para que no le estorbe mientras trepa nuevamente el enrejado. Se refugia posteriormente en esta quinta, la cual usa de guarida. Ahora se dirige a una pareja de estudiantes. El menor se abalanza contra la joven, a quien le arrancha la cartera de un tirón ante la sorpresa de su pareja. El otro joven intenta detenerlo, aunque sin éxito. Fue capturado en dos oportunidades por efectivos del Escuadrón Verde, quienes comprobaron que se encontraba bajo los efectos de las drogas. Y te saludo y te ríes. Sí, te ríes porque estás tranquilo, porque sabes, te van a llamar a tus papás y van a decir que tú eres un buen ciudadano, buen alumno, buen estudiante, te vas al colegio, trabajas en tus vacaciones y que no sabes qué ha pasado contigo hoy día. Lo increíble de esta historia es que al ponerlo a disposición del Ministerio Público, terminaron devolviéndolo a sus padres, aparentemente sin haber aprendido la lección. Los que tengan menos de 16 y más de 14 años gozan de una protección y en lugar de ser internados en un albergue, son puestos a disposición de los padres. El Escuadrón Verde ha detenido, solo en enero y febrero, a 72 menores de edad que se dedicaban a robar y quienes seguramente están nuevamente en las calles haciendo de las suyas. Cambiamos de información, 646, y es que cuatro años de prisión suspendida ha sido condenado el exalcalde de Chepén, Wilfredo Quezquén, por causar la muerte de dos personas en un violento accidente. Además, tendrá que pagar 65 mil soles como reparación a los deberes. Caminaba despreocupado cuando la tragedia sobrevino. Un reciclador murió trágicamente al ser embestido por esta camioneta conducida nada menos que por el exalcalde provincial de Chepén, Wilfredo Quezquén Terrones. Todo ocurre a escasos metros de este motociclista, quien observa a tórito la impactante escena. La camioneta terminó estrellándose contra este auto que estaba estacionado sin ocupantes. Nicolás Chávez Roncal, de 62 años, murió instantáneamente. La ex autoridad de BID iba junto a su madre de 82 años, quien falleció horas después ante las graves lesiones. El paciente está estable, está en cuidado del personal de salud de este nosocomio. Una contusión maxilar inferior, descartar una fractura de maxilar inferior. En medio de la tragedia, Quezquén, quien permanece internado en el hospital de Chepén, fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida. La víctima deja dos niñas en la orfandad. Aquí lo vemos solo segundos antes de ser embestido, se agacha para recoger su sombrero. Trabajar en una empresa de la uva, de la Casa Blanca. Aparte que trabaja allá, también trabaja este así, reciclando, ¿no? El Fredo Quezquén deberá pagar 65 mil soles de reparación civil a los deudos. Seis y 48 y un tremendo escándalo ha protagonizado un policía en presunto estado de ebriedad al interior de una comisaría. Esto ocurrió en Chaclacay. Vean con atención este video donde podemos observar al capitán de apellido Canales insultando, amenazando a sus propios colegas. Bueno, evidentemente, ¿no? Queda demostrado con estas imágenes que el policía, el capitán Canales, pues se resiste a ser intervenido. Él había sido detenido por conducir su vehículo con varias copas de más y se negó a pasar el dosajetil. Las imágenes fueron captadas en el mes de febrero y se desconoce cuál es la situación legal de este policía. ¿Hubo espíritu de cuerpo o no? ¿Recibió sanción o fue pasado por Aguatimia? Accionar como esto nos llevan a presentarles nuestro bloque No te pases. Y ahí estamos viendo en esta secuencia como un caballo es ahí en el kilómetro 121 de la Panamericana Sur obligado a que siga a este vehículo. Un indignado chofer capta estas imágenes, le increpa a la persona encargada sobre esta situación, a quien está manejando este taxi, le dice por qué tiene que llevar a este caballo de esta manera. Vamos a escucharlo. Que sufre un montón el animal así. Que tienen que... Lo están haciendo sufrir mucho. Kilómetro 121 de la Panamericana Sur, este caballito obligado bajo el intenso sol a seguir el compás del vehículo. A la velocidad a la que vaya este auto, el caballo debe de seguir también realmente impresionante. Y el caballo está atado a la parte lateral del vehículo. El hombre copiloto tiene en la mano esta pita con la que jala al caballo. Ahí está. Se ve claramente que el copiloto tiene esta especie de soga roja con la que está jalando al caballo, obligado a seguir el ritmo del vehículo. Ellos bien cómodos, tranquilos, ¿no? Sin estar bajo este intenso sol. Y el pobre caballito teniendo que seguir. No te pases con el tiempo. No te pases. Ustedes saben que sufren un montón de los animales. 6 y 51 de la mañana. Y ahora vamos a otros temas. ¿Por qué? Atención. La plana mayor de Graña y Montero ha presentado su renuncia en una sesión de directorio convocada por el saliente presidente de la empresa, José Graña Miro Quesada. Junto con él, dejan la empresa, el director Humberto Graña Acuña y el gerente general corporativo, Mario Alvarado. Estas renuncias se harán efectivas a partir del 2 de marzo. Luis Díaz Olivero asumirá como nuevo gerente general corporativo. Asimismo, se recompondrá el comité de apoyo gerencial del directorio. Este será presidido por Federico Cunio y estará compuesto por los directores independientes Marc Hoffman, Hugo Santamaría y Pedro Pablo Errazo. Bueno, recordemos que todo esto es a raíz del escándalo y de las denuncias y lo que habría comentado Jorge Barata, el hombre fuerte de Odebrecht en nuestro país, comentando pues de que los funcionarios de esta empresa, Graña y Montero, sabían perfectamente que se estaba pagando coimas a funcionarios peruanos para poder privilegiarse con licitaciones públicas. 6.52 de la mañana. Todos lo vivimos el día, durante la madrugada, en la noche, este calor intenso, insoportable en la capital, pero todavía no nos ha llegado lo peor, porque de acuerdo a tsunami, las condiciones están dadas para que se presente el temido fenómeno del niño y es por eso que la radiación ultravioleta va a ser sumamente peligrosa y recomendaciones que usted debe de seguir si todavía piensa en ir a la playa durante estos días. ¿Cuáles son? Se las mostramos en la siguiente. Horrible, está la calor. Estamos sin hacer más y la piel está pegajosa, melosa. Pero si usted se muere literalmente de calor, prepárese, porque el sol no seguirá achicharrando. La humedad está siendo alta y eso hace que uno sienta un poco más de bochorno, esa sensación de calor. Las temperaturas, los termómetros pueden registrar 30 grados, sin embargo la sensación de calor, y si no hay viento, podría llegar a 34 grados. A eso súmele la peligrosa radiación ultravioleta extrema que llegaría a los 15 puntos. Ni las lloviznas y meñas, ni la luz de la luna logran bajar las altas temperaturas. ¿Cómo se ha parado un día? Difícil, con mucha ventilación, las ventanas abiertas, ropa muy ligera. Ayer ha sido temperaturas que han estado borrando los 30, 31 grados, sin embargo esto se ha prolongado en la noche. Ayer a la media noche se registraba 27 grados Celsius, temperaturas bastante altas, en lo que es para una noche. No solo los calurosos distritos del este de la ciudad se ven afectados, sino también las zonas costeras a causa de la temperatura del mar, que es 5 grados mayor que lo normal. En el mapa vemos ahí estas líneas de acá, las rojas, la de 27 grados ya está a la altura de Lima, temperatura del lago de mar de la superficie 27 grados. Es por ello que el efecto es directo hacia las zonas costeras. Según el Cenami, todas las condiciones están dadas para que se presente el temido fenómeno del niño. Hay que evitar exponerse al sol de 10 de la mañana a 3 de la tarde y hacerse la idea de que el verano podría llegar hasta el mes de abril. 6 y 55 y un ex seleccionado ha sido acusado de no pasarle pensión alimenticia a ninguno de sus tres hijos. Además, su expareja también lo ha denunciado por agresión. ¡Muy, la madre! ¡Y todavía no te pagaste la plata de... ¡Muy, los hijas de gasta! ¡Oye, estraba! ¡Oye, estraba! ¡Oye, estraba! ¡Oye, estraba! ¡Venga! ¡Álmate, ¿qué te pasa? ¡Muy, estraba! ¡Muy, maté! ¡Muy, estraba! ¡Muy, estraba! ¡Muy, estraba! ¡Muy, estraba! ¡Muy, estraba! ¡Muy, estraba! Jalones, arañones y empujones, además de insultos de grueso calibre. Esto ocurrió cuando la aún esposa del futbolista Giancarlo Carmona fue a reclamarle por la pensión de alimentos que asegura no le pasa a sus tres hijos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Por qué vienes acá! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡No golpes! ¡Qué vergüenza! ¡Basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Todo se inició cuando Angélica Silva, de 29 años, fue a la casa del padre de sus hijos y se encontró con su nueva pareja, Olenca Chávez, a quien acusa de haberse metido en la relación hace dos años. ¿Tienes para salir a pasear con esa mujer, gastándote la plata de tus hijos? ¡Qué ridícula! 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 El escándalo llegó a tal punto que hasta la policía debió intervenir en la vivienda del hoy futbolista de la Academia Cantolao. En el sintonizado programa Nunca Más de Andrea Llosa, Angélica Silva confesó también que fue agredida físicamente en dos ocasiones por Carmona. Dijo que ya van siete meses que él no cumple con la pensión de alimentos y que están a punto de perder su casa porque el futbolista no ha pagado 30 cuotas. En su cuenta de Facebook, Carmona dijo que dará su descargo en los próximos días con pruebas verdaderas. Bueno, y al ritmo de la samba, amigos, empezamos una nueva hora de noticias. Vamos de inmediato a ver nuestros titulares. Asesinan a empresario ganadero de tres balazos delincuentes. Abandonaron cadáver de víctima dentro de auto que estaba estacionado en la puerta de su negocio. Imágenes de las cámaras de seguridad que empieza clave para la policía. Esposo de canadiense desaparecida fue puesto a disposición de la fiscalía. Estas imágenes muestran la reconstrucción de los hechos mientras Christopher Franz Betoqui jura ante las autoridades ser inocente. Pasajeros indignados por alza de pasajes en terminal de hierbateros. Pránsito se regulariza en carretera central tras caída de Huayco en varios sectores de Chociclo. Antauro arremete contra su hermano Yanta Humala. A través de una carta firmada le dijo al expresidente que mejor se suicide entre sus presuntos vínculos con el caso Odebrecht. Atención que el verano duraría hasta abril. Cená me advierte no exponerse al sol entre 10 de la mañana y 3 de la tarde porque es preocupante la radiación ultravioleta. Y una jueza teme por su vida. Mercedes Alarcón calificó de errónea la información brindada por el Ministerio del Interior tras la liberación de los asesinos de un policía. La magistrada afirma no haber dado esa orden y ahora está siendo amenazada de muerte. Padres de familia ahorren inútiles escolares ante inicio del año educativo. Conozca la variedad de opciones para comprar la más cómoda lista que promete no afectar su bolsillo. 7 y 2 de la mañana empezamos de inmediato el desarrollo de todas nuestras noticias y les cuento que tenemos imágenes de la reconstrucción hecha por la policía el día de la desaparición de la ciudadana canadiense. Su esposo y principal sospechoso ha participado de las diligencias y ha quedado en poder de la fiscalía. Estos son los precisos instantes en que Christopher Franz Petocci ingresa con su camioneta al estacionamiento del departamento donde vivía con su pareja en la calle Grimaldo del Solar en Miraflores. En las imágenes que fueron registradas el 27 de noviembre se observa a Christopher abordar el ascensor y 15 minutos después aparece nuevamente, esta vez arrastrando un pesado maletín que apoya en esta columna. Se dirige nuevamente a su camioneta y la estaciona muy cerca para subir el pesado bulto a la maletera y pronto deja caer este otro maletín color negro. Poco después se retira con rumbo desconocido. Para la policía lo que Christopher habría trasladado sería el cuerpo sin vida de su pareja canadiense. Según las cámaras de seguridad del edificio, Inverly Susanne Casatkin fue vista por última vez ingresando al inmueble el último 26 de noviembre. Pese a la difusión de estas imágenes, este lunes volvimos a ver a un Christopher Franz Petocci imperturbable. Tras haber negado una y otra vez ante la policía, no asesinó a su pareja. Estas son imágenes exclusivas de la reconstrucción realizada el último domingo en el departamento de Miraflores. Christopher recreó la misma situación registrada en las cámaras de seguridad. Señaló que en el bulto que se le observa cargando con mucha dificultad, llevaba un equipo de campamento, ropa y cinco ladrillos, que trasladó a la casa de sus padres, ubicada en el mismo distrito. La medicina legal ya ha sacado un examen donde señala que el cuerpo que arrastró, el paquete que arrastró, tendría un promedio de hasta 90 kilos. Y que él, como señala, que estaba sacando algunas carpas, no pasa de 20 kilos. Tras seis días de interrogatorios, Christopher fue puesto a disposición de la fiscalía. Como presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, el feminicidio es agravio de dichas ciudadanas. Todavía sigue siendo un misterio. ¿Dónde se encuentra? Hasta ahora no reconoce el delito, jura ser inocente, pero hay evidencia contundente en su contra, que de acuerdo a la policía, estaría marcando el destino de Christopher Franz Betoqui, ahora detenido. Estaba rodeado. Ya aún así, intentó poner resistencia. Nos está obligando a ejecutar la media de presencia de la policía. Es la captura de Christopher Franz Betoqui, el principal sospechoso en la desaparición de su esposa Kimberly Susan Kazatsky. Salía del restaurante en Miraflores junto a sus hijos y un amigo cuando la policía lo cercó. ¿Papi? Hijo, voy a dejarlo a la casa de la abuela. Fueron cerca de 17 minutos combinándolo a subir al vehículo policial, pero Christopher solo leía la orden de su detención. La policía le pide las llaves de su camioneta, pero él se resiste. Incluso recibe una llamada y al contestar, la policía advierte que lo llevarán a la pulsa. ¿Para lo traigo? ¿Ya? ¿Para esto? Sí. ¿Qué hizo? ¿Para qué hizo? Mira, si tú sí se ha avanzado, no vas a haber forzado. Sí, te lo quiero. Por favor. Por favor, señores. A ver, a ver. Fue trasladado al adirincri con él todas las pruebas que lo incriminan. ¿Qué puede decir un adirincri con él? 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 Vamos ahora a mostrarles nuestro despliegue informativo. Nuestros reporteros desde muy temprano están en diversos puntos de la capital. Y vamos precisamente a hacer un repaso de dónde se encuentran San Martín de Porres. Miren ustedes el tránsito caótico a esta hora de la mañana, sobre todo ante el cierre de días auxiliares muy cerca al Puente Dueñas. En Chosica, Julio Fernández ya llegó hasta el lugar que ha sido afectado considerablemente por las lluvias torrenciales y por la caída, la activación de quebradas el día de ayer en esta zona de la capital. Y en Yerbateros, Estefany Morales está con el malestar de muchas personas que necesitan trasladarse hasta el centro de nuestro país. Y los pasajes están por las nubes. Abrimos entonces nuestras ventanas y empezamos con Cintia Garreta, que tiene toda la información desde San Martín de Porres. Cintia. Así es, Alicia, porque a estas horas de la mañana, mucha atención, Conductores, cuadra 16 de la Avenida Perú. Y miren ustedes cómo está descargada aquí la congestión vehicular luego del cierre de la vía auxiliar que queda en el Puente Dueñas y que, como todos sabemos, colapsó. Vamos a girar un poco a ver con Dani y Felipa, porque no avanzan los vehículos acá, señor. ¿Cuánto tiempo tendrá esperado? Recién hace 10 minutos que están saliendo, pero el tráfico está un poco bien, te digo, se está solo. ¿Nos ha perjudicado el cierre de la vía? Sí, sí, a todos, a todos. Principalmente a los transportes públicos. Más de 10 minutos, el señor tiene esperando que ya ha ingresado aquí por la Avenida Perú. Y miren lo que les quiero mostrar, es realmente impresionante. Algunos vehículos lo que hacen para poder avanzar, se suben por esta vereda y miren lo que han ocasionado, es lo que nos cuentan los peatones. Han roto parte del techo de este chifa, porque nos dicen que todos los días hacen lo mismo, como es tan caótico aquí el tráfico, lo que hacen es subirse por esta vereda para poder avanzar. Roban Vereda para llegar hasta nuevamente la Avenida Perú. Y han roto no solo la esquina del techo, sino también la parte del medio de este techo, de este chifa que queda aquí en la cuadra 16 de la Avenida Perú. Señor, no avanza la confesión, ¿no continúa? Sí, señorita, está igualito. ¿Cuánto demoran ustedes en poder transitar por la avenida Perú? Media hora. Media hora, todo lo mismo. Ahora, el cierre del Puente Dueñas ha cargado más la vía. Sí, señorita, porque la universitaria está cerrada. Claro, el cierre de la vía auxiliar, que como hemos venido informando nosotros, sí, Alicia. Por la zona, entonces, tienen cerrada la universitaria, complicación por el Puente Dueñas, y encima hay una auxiliar que ha tenido que ser cerrada, por supuesto, porque la pista ha sido carcomida por el río. Tremendo malestar de los vecinos y las personas que transitan por San Martín de Porras a esta hora punta. Así es, Alicia, porque justo nos decían eso los vecinos de la urbanización Perú, al enterarse de que su vía había colapsado esta vía auxiliar y que tenía que ser cerrada, decían, nos están condenando a soportar horas de tráfico vehicular aquí en la avenida Perú. Miren cómo están los carros que no avanzan. Nosotros podemos avanzar tranquilamente porque ningún vehículo avanza. Señor, ¿cuánto tiempo detenido tendrá? Bueno, ya media hora. Más de media hora estando acá. Una cuadra. Hasta llegar a recorrer toda la Perú, ¿cuánto imagina que será? Más o menos una hora, algo más, ¿no? Una hora atracados aquí. Imagínate tú, Alicia, 10 de la mañana en pleno sol. Sí, media hora, solo tres cuadras que han avanzado aquí, desde la cuadra 15 hasta la cuadra 18 de la avenida Perú. Y el señor aquí, que siempre recorre la avenida, calcula que en una hora podrá terminar de recorrer toda la avenida Perú para seguir llegando a su destino. Una situación realmente caótica la que se ha generado. Y ya lo habían anunciado que tras el cierre de esta vía auxiliar, todo se iba a cargar aquí en esta avenida central, que es la avenida Perú. Y pues la congestión se iba a registrar como se está registrando en estos momentos a estas horas de la mañana. Como pueden observar, los vehículos no avanzan y hay gran desesperación por parte de los conductores. Bien, Cintia, gracias por la información. Amigos televidentes, recuerden que este caótico tránsito se ha complicado aún más tras la ruptura, el colapso de una pista por la crecida del río a la altura del Puente Dueñas. La Municipalidad de Lima nos asegura que el Puente Dueñas está estable, que no hay peligro, que sus bases no corren ningún riesgo. Pero hay una pista auxiliar que se ha roto, como ustedes lo han visto, se ha carcomido y por ende hay todo un sector, un tramo que ha tenido que ser cerrado al paso vehicular. Tremendo entonces Día Crucis en San Martín de Porres, pero de inmediato ahora nos trasladamos hasta Chosica porque ayer una lluvia torrencial, 45 minutos de lluvia fue suficiente para generar tremendos destrozos en Chosica. Ahí está Julio Fernández y nos amplía la información. Julio. Por supuesto, fíjate, nada más la quebrada donde yo me encuentro en el asentamiento humano de la Libertad y mira cómo ha quedado. Por ejemplo, hasta donde está mi mano solía haber un camino de tierra, sin embargo, mira cuánto ha sido carcomido, socavado por realmente un río que se formó acá producto de la intensa lluvia que por casi una hora azotó esta parte de Chosica dejándolo tal cual como estamos viendo. Con las tuberías colapsadas, nosotros estamos precisamente por donde transita o donde al menos fluía el agua potable en estos tubos que han terminado totalmente destrozados. Hay estos tubos plomos también que salen incluso de los muros que abastecían de agua a todas estas casas y que han terminado así totalmente colapsadas. Nosotros hemos estado además ayer también preparando un completo informe sobre lo que ocurrió, sobre el drama que vivieron tantas familias. Vamos a ver el informe y luego continuamos aquí en vivo con los damnificados. Muy bien. Por un momento parecía que el lodo y las piedras se arrasarían con todo. Aumentado, mamá. Mira que los pedrones que estaban. La juguera de su carro se lo lleva. La población hacía lo imposible para evitar que el huaico se lleve este auto mientras que las aguas arrastraban tuberías a su paso. ¡Venga a su carro! Fueron 45 minutos de terror. La lluvia caía con más fuerza y la población del asentamiento humano, La Libertad, no tenía a dónde escapar. Horas después, así quedó el pasaje Salaberry. Colapsó, al igual que el sistema de Alcantarillado. Como así, fuerte, fuerte, sí, fuerte. Fuerte que nunca. A las dos medias que yo y fuerte que yo la piedra. Estoy libre de pensar que ya se lleva la casa y todo. Las bases de los postes quedaron expuestos y varios ingresos a las casas en el aire. Mi casa está toda ahondada, todo está barro. Necesitamos ayuda que nos haga un moro, alcalde. Un moro con decisión hay que nos haga porque baja el agua por acá, señorita. No había agua, ni luz, solo temor que la naturaleza los vuelva a golpear. Al menos cinco quebradas en Chosica se activaron. La población en rayitos de sol del Pedregal viene a sus calles y montarse. Bueno, vemos las consecuencias, Julio, en el lugar, en Chosica. Y cuéntanos ahora, porque vemos todo lleno de piedras. ¿Habrá trabajos para recuperar esta zona? Sí, por supuesto. Realmente estamos nosotros en lo que solía ser el drenaje prácticamente de este asentamiento humano y de la quebrada Salaberry. Se están realizando trabajos primero en la parte inferior de esta quebrada. Nosotros estamos obviamente en la parte más alta, más afectada también. Y la gente ha quedado sin agua potable. Vamos a ver que hay vecinos muy cerca de donde estamos nosotros con sus baldes, tratando de abastecerse, porque obviamente colapsó todo el sistema de drenaje en este lugar. Transitar aquí es sumamente complicado y la gente acá tiene que caminar con todo y sus baldes. Maestro, por ejemplo, ayer fue una pesadilla, me comentaba usted. Sí, 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 una pesadilla tremenda. Hace así de partir de las dos y media de la tarde, casi una hora, ha estado lluvia fuerte y ha bajado agua por todos lados. Ha destrozado las tuberías de agua y de desagüe. Estamos identificados de... Según el cenario, además como dato, las lluvias normalmente son entre dos y cuatro mililitros y la de hieración es de diecisiete y en una duración de casi una hora. Entonces, imaginemos, se convirtió en un río prácticamente caudaloso. Sí, 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 sí. ¿No? Un río, un río. Ahora, abastecer agua. ¿Cuánta gente vive con usted, por ejemplo, caballero? ¿Cómo van a estar sus? Somos doce familias, doce personas que viven en mi casa. Doce, solo en su casa doce, en la fachada que estamos acá atrás. Y además de esto también, bueno, hay que lidiar ahora mismo con los malos olores, roedores también que hay por acá. Esto es un drenaje, ¿no? Recuerden, claro, claro, claro. Bueno. Sí. Ahí está, bueno, el panorama es caótico todavía. Sí, y se nota claramente, Julio, porque en este caso son doce personas que no tienen agua, que el sistema de desagüe ha colapsado, que están en medio, pues, de una zona altamente complicada. Vean ustedes, este era un pasaje, tenía un camino, unas gradas, para que la gente pueda descender de esta quebrada. Y ahora vean ustedes cómo está cubierta de rocas, todas las tuberías se han roto, han colapsado. ¿Por qué? Por la fuerza de la naturaleza, por las fuertes lluvias que inundaron Chosica el día de ayer y que han generado todos estos estragos. Hay que trabajar de inmediato. Sí, a primera hora de la mañana la maquinaria debería llegar, remover todo esto y darle un poco más de tranquilidad a estas personas. Muchísimas gracias a Julio Fernández por la información, pero en medio de esta situación, amigos, hay una noticia importante, porque la carretera central se ha reabierto al tránsito. Se ha logrado ya limpiar los rezagos dejados por el Huayco y hay muchas personas que desean transportarse y transitar por ahí. ¿Cómo está la situación? Stephanie, cuéntanos. Tenemos a Stephanie Morales ya en pantalla y vamos a comentarles que ella está en el terminal de Yerbateros, uno de los puntos más importantes de donde salen los buses, camino o con dirección al centro de la capital. Stephanie nos comentaba que definitivamente hay esta necesidad de muchas personas de trasladarse al centro del país, al centro cruzando Chosica, cruzando Chaclacayo, pero ante estas consecuencias por las lluvias y por los huaycos del día de ayer, felizmente esta mañana ya tenemos la buena noticia de decirles que la carretera central está reabierta al paso vehicular, pero ante esta situación de emergencia, por supuesto que hay muchos transportistas que hacen su agosto en el mes de febrero y han subido el precio o las tarifas de los pasajes hasta en un 100%, es lo que se puede encontrar en el terminal de Yerbateros. Las imágenes que tenemos en pantallas, amigos televidentes, son del día de ayer y son de Chosica, aunque usted no lo crea, así llovió ayer en Chosica, las escaleras parecían pues cataratas, cada una de las pistas parecían ríos, y es que llovió de una manera increíble y ha originado mucho malestar entre la población. Bueno, 7 y 19 de la mañana, amigos televidentes, tenemos también la información para compartir con ustedes de que el SNAPI está advirtiendo nuevas lluvias en los próximos días, sobre todo en la zona de Lima Este, Chaclacayo, Chosica, así que a tomar las previsiones del caso, Guarochirí también podría verse afectada y al llover, por supuesto que se activan las quebradas, pueden darse nuevos huaycos, hay que estar alertas con la carretera central porque puede darse cualquier deslizamiento y eso puede convertir la situación en una emergencia. 7 y 20 de la mañana, tenemos más para ustedes. Así es, a esta hora queremos compartir imágenes realmente impresionantes desde un accidente protagonizado por un joven que estaba realizando piques ilegales. Esta es la Costa Verde, a la altura de Magdalena, y ustedes ven como Renato Vázquez Lozano iba con su enamorada en esta moto y termina estrellándose contra las vallas de seguridad por la velocidad excesiva en la que iba. Lamentablemente falleció. La moto siguió su camino con la enamorada todavía encima de la moto. Lamentablemente, él fallece de manera inmediata mientras ella fue auxiliada por una ambulancia, pero, por supuesto, se lamenta la pérdida de este joven de 19 años por hacer piques ilegales en la Costa Verde. Imágenes, entonces, realmente impactantes, impresionantes. Ese es el momento en el que la ambulancia llega hacia el lugar, el momento en el que la ambulancia va a rescatar a esta joven enamorada, pero enterada ya instantes después de la muerte de este joven de 19 años. 7.21 de la mañana y ahora vamos a comentarles que una serie de críticas ha despertado la decisión de la Comisión de Ética que declaró improcedente la denuncia contra Kenji Fujimori. Vamos a mostrarles esa información, pero en tanto tenemos en pantalla estas nuevas fotografías que han salido a la luz y que demostrarían que el expresidente Alejandro Toledo supuestamente está en Palo Alto, en California, en los Estados Unidos. Camina, pasea tranquilo, pese a que la justicia de nuestro país lo está buscando. Bueno, aquí se nota pues a Alejandro Toledo Manrique de espalda. Incluso en otra instantánea, en otra foto, se puede apreciar a su esposa, Elian Carter. De otro lado, su abogado Heriberto Benítez anunció que él irá hasta las últimas instancias para que a su patrocinado le revoquen la orden de prisión preventiva dictada en su contra. Recordemos que hay un recurso de nulidad que ha sido desestimado, pero Heriberto Benítez va a presentar una nueva caución en los próximos días. Ahora sí, tenemos los detalles de la decisión en la Comisión de Ética que ha declarado improcedente la denuncia contra Kendi Fujimori. Recordemos que había sido puesto este caso por la entrega de regalos que realizó en el curso. Estaba en la mira de la Comisión de Ética por entregar regalos en un colegio de costo. Una falta grave que para la mitad de los miembros de dicho grupo de trabajo debía ser sancionada para la otra mitad no. El presidente del grupo parlamentario tuvo la decisión final. Mi voto es a favor para declarar improcedente la denuncia contra el congresista Kendi Fujimori. Las críticas no se hicieron esperar. Se presenta con televisores plasma en lugares de extrema pobreza en donde ni siquiera pueden funcionar y se toma fotografías y las difunde. Lo que está haciendo es politiquería barata porque lo que están haciendo es tratar de comprar sus conciencias mediante la dación de bienes. Es una forma yo podría también perversa de hacer política porque de alguna manera se ofende la dignidad de las personas. Para los Fujimoristas la denuncia no tenía argumento la entrega de estos de Estado de Nación se dio el día 28 de octubre de 2006 y no en la semana de representación. No tienen origen público, no corresponden a bienes del Estado, ya se habló que son bienes privados y recursos propios del congresista. Cuando Kendi se va al Perú profundo, a la gente que menos tiene, a pintar las carpetas, a regalar útiles escolares, a regalar libros, daña la imagen o mejora la imagen del Parlamento. Obviamente que mejora. También se desestimó la denuncia contra la presidente del Congreso, Luz Salgado, quien prometió renunciar al cargo si se comprobaban las irregularidades en las compras de computadoras del Parlamento, ya que se trató de una declaración política. A su vez, el congresista Carlos Bruss respondió a los cuestionamientos sobre el resguardo policial que solicitó a la policía para la inauguración de un restaurante en la Costa Verde. Aseguró que fue su culpa por no leer bien la carta redactada por sus empleados y que acatará la decisión de la comisión, la misma que tendrá una respuesta la próxima semana. Soy a las 7 y 24 de la mañana y vamos de inmediato con la historia de un empresario ganadero que ha sido asesinado de tres disparos en la puerta de su negocio. La policía está analizando las cámaras de seguridad puesto que podrían ayudar a identificar a los delincuentes. Murió baleado dentro de su vehículo. Intentaron asaltarlo y al defenderse recibió tres disparos. Johnny Jesús Saliaga Villaverde fue asesinado en la puerta de su negocio enato. Sus asesinos serían estos dos sujetos que huyen a bordo de una moto lineal tal y como fueron captados por cámaras de seguridad. En su poder la víctima contaba con más de 75 mil soles dinero que habría sido el móvil del crimen. Él acaba de retirar del banco. No, recién se vio al banco a hacer el depósito. ¿Depósito hacia qué cuenta? Sí, que pagamos a ganaderos. Wilder Aliaga hermano del fallecido aún le cuesta creer lo sucedido. ¿Su hermano recibió algún tipo de extorsión? ¿Era amenazado? ¿Lo seguían? ¿Algo le había contado? De que yo sé nada. Jesús Saliaga natural de Huancayo se dedicó por más de 20 años a la compra y venta de ganado. El dinero hallado con él fue contado minuciosamente por peritos de criminalística. Tras varias horas su cuerpo fue retirado del lugar ante el dolor de sus familiares. Estas imágenes ayudarán a la policía a capturar a los asesinos del empresario. Siete de 26 delincuentes en menos de un minuto asaltaron un hotel que incluso había sido reinaugurado en el Callao. Lograron reducir a la recepcionista y se llevaron más de 5 mil soles. Pasan de las 8 de la noche en este hotel en el Callao. Una trabajadora permanece distraída en la recepción momento ideal para que los delincuentes entren en acción. Estos dos sujetos que evitan sacarse el casco para así no ser reconocidos la amenazan apuntándole con un arma de fuego. La combinan a abrir la reja de la pequeña habitación y ambos ingresan. Incluso inducen a la mujer a ponerse debajo de un mostrador cuando uno de ellos logra hacerse del dinero que estaba oculto entre unos sobres. En menos de un minuto y con su plan sobre ruedas los delincuentes abordan nuevamente la moto con el dinero en sus manos casi 5 mil soles. A toda velocidad los delincuentes abandonaron el local y se adentraron en la transitada avenida Elmer Fossett con dirección hacia el óvalo de Cantacayao donde finalmente se les perdió el rastro. El local había sido reinaugurado hace tan solo 15 días luego de estar fuera de funcionamiento por mucho tiempo. Habían colocado un sofisticado circuito de más de 16 cámaras de seguridad que al parecer de nada sirvieron. Atención son ya las 7 y 28 de la mañana y ahora vamos a ver como cámara gracias a las cámaras de seguridad hay un grupo de serenos que han logrado capturar a un temido ladrón que robaba a pasajeros de taxi en Ate el sujeto permanece detenido en la comisaría de yerbateros. Operaba en la carretera central siempre al acecho de sus víctimas sus pasos fueron captados por cámaras de seguridad de Ate observen como el delincuente se acerca al vehículo estacionado momentáneamente en la vía y sin dudarlo abre la puerta posterior para arrebatar un bolso a la pasajera de ese auto forcejea con ella antes de cumplir con su cometido llegan agentes de serenazgo quienes logran controlarlo también hacen lo mismo con el chofer del vehículo que intentaba golpear al delincuente días atrás Paolo Macedo Ocampo de 23 años intentó hacer lo mismo con otra víctima en aquella oportunidad no logró su cometido o sea prácticamente ya se ha desbaratado esta banda que operaba con frecuencia en ese sitio que se llama Cataratas en Bosque sin embargo otras veces aprovechó el descuido de sus víctimas para hacer de las suyas como en esta oportunidad cuando después de asaltar a una pasajera que iba en esta combi logró escapar por el cerro a través de las cámaras de seguridad se pudo conocer la forma de operar de este sujeto a pesar que ha sido capturado en una anterior ocasión lo liberaba está en fragancia hay agraviado está en video obviamente creo que debe ser puesto de imposición de la justicia Paolo Macedo Ocampo permanece detenido en la comisaría de Yerba Teres 7 y 30 de la mañana el veterinario Francisco Pancho Ocavero llegó a la capital y ha contado el drama que le tocó vivir cuando quedó atrapado por más de 5 horas en una cueva debido a las intensas lluvias registradas en Tingo María vamos a escuchar su testimonio está vivo de milagro y esto fue lo que dijo tras llegar a la capital había una catarata a varios puntos metros y queríamos pasar esa catarata y vermos si hay que no hay que no hay que no hay llegaron a la mitad llegaron a la mitad llegamos a la mitad y gracias a Dios nos cruzamos la catarata porque empezó a subir porque cruzamos la catarata ahí no había ningún recurso no había nada y es que como recordamos el conocido veterinario Pancho Cabero y su equipo de producción quedaron atrapados por más de 5 horas en la cueva Huayna Capac en la ciudad de Tingo María el hecho ocurrió el último fin de semana en momentos en que el equipo integrado por 8 personas incluidos 3 guías ingresaron a la cueva como parte de su expedición por la región Huánuco sin embargo una torrencial lluvia provocó que los cimientos de esta caverna se dieran bloqueando su entrada está a punto de salir y una de las cosas nuevas era hacer aventura este y nos tocó una aventura pero ¿me la puedo hablar con todo? si es tienen una película de carlos los afectados pudieron ser auxiliados por los bomberos y por el escuadrón de emergencia de la policía quienes usaron sogas y linternas para sacarlos del lugar el conocido médico veterinario logró abrazar a sus compañeros tras varias horas de tensión a pesar de haber perdido parte de sus equipos audiovisuales el veterinario aseguró que regresará para grabar un nuevo programa muy pocos días para que los pequeños regresen a clases y en el siguiente informe especial les vamos a traer algunas variedades opciones que tienen si todavía no han comprado la lista de útiles porque claro es muy cara pero en la siguiente nota vamos a ver varias opciones sumamente económicas cómo le va con la lista de útiles la veo ahí apuntando sacando cuentas cómo le va horroroso dios mío la campaña escolar está en su recta final y lo que más nos preocupa a los padres de familia es cuánto tendremos que gastar para mandar a nuestros pequeños angelitos al colegio qué tal están los precios un poquito caro más que el año pasado sí en las galerías del centro de lima encontramos a decenas de padres buscando mochilas que les gusten a sus hijos y que aguanten todo el año y si no hay presupuesto en el perú siempre hay una opción recursera entonces si de repente el presupuesto está un poco ajustadito este año se le puede dar un nuevo uso a una maleta sí, sí lo reconstruimos también si todavía no ha comprado las mochilas y loncheras para el colegio pare de sufrir hoy lo vamos a ayudar empecemos la lista por la mochila lonchera y cartuchera opción económica galerías de centro de lima desde lo básico al último grito de la moda escolar lo encuentra aquí ¿quiénes son los personajes que la están rompiendo este año? soy luna esa chica que está ahí claro este modelo de star wars es bien original cuéntame ¿cuánto cuesta? 250 ¿cuánto están estas maletas las que se jalan? 200 estas son las más completas claro todo el juego completo ¿cuánto cuestan estas de aquí que las veo que son como lo top? 185 Moana lo ultimito acaba de salir de la cartelera y ya lo tienes 350 esa sí está un poquito más más carita por la figura del año pero no se anguste por menos de 100 soles también puede tener opciones de mochila ¿cuál es el precio de una mochila como esta? 50 soles ¿y dura? y dura ¿me durará hasta diciembre? oh sí exactamente ¿y estas de un solo color cuánto cuesta? está 60 soles amiga 40 soles a ver le queda algo un poquito grande nomás ya se la aprobó ¿qué cosa quieres tú? cuéntame ¿cuál es tu muñeco preferido? Pokémon ¿quieres una mochila grande o pequeña? grande ¿cuánto va a invertir señor en la mochila? lo que cueste hay que darle su gusto a los pequeños claro hay que darle su gusto ahora si quiere ahorrar un poco más visite al rey de las mochilas reconstruidas aquí veo todas estas mochilas que están acá han venido para ser reparadas sí estoy reparando ahorita para entregar a los clientes ¿cuánto me cuesta reparar una mochila que de repente está como las que veo ahí un poco chancaditas o no sale de 15 soles hasta 40 soles dependiendo del modelo acá voy a reparar esto que no salía y de un mantenimiento general y lavado completo ¿cuánto costó? 45 soles pasemos a la sección de libros la feria de la avenida Amazonas también en el centro de Lima nos ofrece la opción de libros a buen precio y algunos de segunda mano que nos pueden sacar de apuros en los libros es una buena opción aquí se encuentran algunos que no encuentran otro lugar mejores precios para los libros así tienes los originales usados al 50% se puede decir y para terminar con lo básico que se necesita para mandar a los chicos al cole llegamos a los útiles en mesa redonda es el lugar indicado si usted quiere ahorrar y comprar al por mayor un lápiz un lápiz cualquiera ¿cuánto nos cuesta uno? mira un solo ¿y si lo compro el por mayor? por docena te sale 50 céntimos cada uno o sea la mitad la goma las tijeras todo también por mayor me sale mejor la mitad de precio la gente trata de economizarse por ejemplo si tiene 2, 3 niños se lleva media docena o por docena todo lo que su interminable lista de útiles le pide lo encuentra aquí e incluso algunas cosas especiales ¿por qué son diferentes las tijeras? estos son para niños normales diestros y estos son para zurdos ya lo saben no pierda la calma y aprenda a comprar con astucia así la campaña escolar dejará de ser un suplicio para su bolsillo Lías 5 a TV Noticias esperemos entonces que sean útiles estas recomendaciones 7 y 38 de la mañana y vamos ahora a comentarles que en una fiesta patronal de la provincia de Asángaro pues se ve a un pequeño zorro disfrazado y soportando la intensa temperatura tenemos las imágenes a continuación tenemos las imágenes señor director cuéntenme por favor porque ahí está a este pequeño zorro reiteramos disfrazado y soportando las temperaturas bastante altas para nuestro televidente para aquella persona que nos mandó estas fotografías pues considera que es un caso de maltrato animal porque veía al pequeño zorrito totalmente afectado aturdido no solamente por la fiesta por el carnaval sino por el atuendo que le habían colocado queremos comentarles a las 7.44 de la mañana que Adolfo Bolívar realizó un experimento social con una conejita que llegó para alborotar a todo Lima vamos a ver el resultado hoy ponemos a prueba la caballerosidad del peruano de a pie una traviesa conejita pide una ayuda pide una manito colaboradora como reaccionamos si la conejita que nos pide la liberemos del disfraz lleva adentro otra gran sorpresa trabajar como peluche en esta temporada es un duro trabajo callejero que muchos que muchos tienen que aceptar una dura chamba que tuve que probar no aguanto de verdad tío no soporto más y que casi me tumba pero como nadie quiere ver a este feo reportero sudar y quitarse un traje para este pícaro experimento convocamos a Maola Di Angelo bella actriz y modelo que ya ha trabajado como peluche varios años hoy será una traviesa conejita que reparte volantes y que al quitarse la cabeza dará a conocer que es una bella chica una guapa chica que pedirá la ayuda a quitarse el traje para refrescarse solo que Paola cada vez que trabaja como peluche lo hace en ropa de baño ojo que para este experimento digamos que Paola pasara el mínimo tiempo bajo el sol ahí está la conejita y sus volantes ya era momento de liberarse un instante de este disfraz señor por favor ¿cree que me pueda ayudar a sacarme el traje? me estoy ahogando porfa calor no me aguanto pero este no puede ayudar a quitar las mangas es que no puedo usar mis manos ¿la ropa debajo? sí ya me puse nervioso no la quiero fregar repetían era sorprendente enterarnos que la educación y la compostura masculina daba la talla ay gracias que ha sido mucho calor gracias las caras de sorpresa aparecían al abrir el traje pero todos ayudaban a la conejita a liberarse de ese disfraz con una sutileza insospechada con una delicadeza digna de un caballero preocupado ¿cómo te llamas? ¿tá ola tú? ¿víctor? ¿víctor? sí mucho no aguanto mucho más esto con mi cabina sí ay que ya no soporto voy a quedar un rato así que viva es un cierto extrañeza confusión ¿qué está pasando acá? no entiendo nada parecieron decimos que se detenían a ayudarla y lo hacían hasta comprando gracias hoy comprobamos satisfactoriamente que los hombres que silban fastidian y acosan mujeres actúan así porque tienen la seguridad de estar lejos pero cuando tienen una situación tan embarazosa frente a sus narices se convierten en angelitos en unos caballeros en extinción bueno ahí están entonces los resultados del nuevo experimento social de Adolfo Bolívar muchos caballeros Maricel de alguna manera no estermaban sus precauciones no trataban de ser muy atrevidos ayudaban a la conejita pero así estirando el brazo de lejos porque estaba en bikini al interior del disfraz bueno se llevaron una agradable sorpresa es verdad pero las reacciones que han sido registradas no le van a gustar mucho a sus parejas a las novias a las esposas así que ya lo saben mejor actúen con cautela que podrían estar siendo grabados por Adolfo Bolívar tampoco ya no es la veinteañera la quinceañera de Sabrina no es cierto pasamos cierta edad se nos permite todo claro que sí y con eso nos vamos gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en central de noticias ATV nos vemos ahorita en ATV más y se quedan con cuéntamelo todo a través de las pantallas ATV chao chao